Es un regateo de mafias por el botín de la economía venezolana. Si lo tiene todo el chavismo, ¿por qué lo van a compartir? Hay una racionalidad intrínseca muy fuerte de parte de los chavistas al negarse. Y sobre todo sabiendo que son una partida de cobardes los de la MUD, que no van a alzarse más allá de algún límite manejable. Y entonces, sencillamente, pues nos los dejan allí que chillen y tal. Además, la MUD a lo que ha sacado, lo ha sacado por vía de Estados Unidos. ¿Cómo se llama? Pompeo habló de 1.100 millones de dólares que le han dado para ayuda humanitaria. Ni un dólar ha llegado a Venezuela. Se lo roban todos estos bicharracos que están asociados al aparato de Guaidó. Está Manómeros en Colombia, está la CIDGO acá, que está reactivada y tratando de ganarse una platita del petróleo ahora que volvió a agarrar algún precio. Y sencillamente logran obtener grandes divisas. Cuando no por vía de la renegociación tramposa de los bonos de la deuda, el famoso bono 2020 de PDVSA. Todas esas cosas van a las mesas de negociaciones. Y el gobierno, el gobierno de Trump, sin quererlo del propio Trump, dejó actuar ahí un tal Bolton, que era un malamañoso allí, que armó esas componentes con Vecto y Abran, etcétera, para lograr pingües negocios con los negocios de la CIDGO. Esto es lo que saca, ¿cómo se llama? El malandrín Diosdado. Y me pone, él corta todo lo que tenga que ver con el chavismo y me deja en todo lo que critico de la oposición o estas noticias de que hay, digamos, negocios turbios de la propia clase política americana con la MUN. Bueno, mala suerte. En todo caso, ya sabemos que Diosdado es de los grandes reyesuelos de Lampa de Venezuela. Lo que no aceptaban los venezolanos es que estemos dirigidos en la oposición por otros reyesuelos de Lampa opositora. Porque es que todos son de la misma calaña. Todos son parte de la pérdida de Venezuela. Todos nos han hecho víctimas a 30 millones de habitantes de ese negociado turbio, de esa élite corrupta, hipercorrupta de la oposición y más aún corrupta del gobierno que resolvió cogerse ese país como si fuera un negocio particular de ellos para hacer fortunas. Y a la prueba me remito. ¿Cuántos multimillonarios hay en el pueblo? Ninguno. Todos los grandes millonarios son del gobierno o de los asociados bolichicos de la MUD. ¿Cuántos mil millonarios hay en Venezuela? Eso no había ni siquiera antes cuando había pleno capitalismo. Bueno, mis amigos, pueden haber, no sé, 20 o 30 mil millonarios de Venezuela. Recuerden que no se sabe el destino de 700 mil millones de dólares. Porque del millón 300 mil millones, el billón 300 mil millones que administraron Chávez y Maduro, no hay manera de que puedan explicar el destino de 700 mil millones. Que están en cuentas privadas de todos ellos. De eso es lo que tendrán que dar cuenta algún día. Pero esa historia es la que está en el fondo de qué es lo que se negocia. ¿Qué quiere rapiñar la MUD? ¿Qué quiere rapiñar Guaidó? ¿Qué quiere rapiñar Caprilito? ¿Qué quiere rapiñar las propias mafias internas del Chavín? Ahí anda peleando Ramírez, por ejemplo, contra Maduro. Ramírez, si tú tienes que explicar lo que hiciste con el fondo chino, chicos. ¿Y cómo le cuidaste la fortuna a las hijas de Chávez que estaban bajo tu cuidado? Son miles y miles de millones de los que tienen que rendir cuenta Ramírez. Y cada uno de los sectores del chavismo es lo mismo. De manera que esta historia de qué es lo que se negocia, para nosotros está claro hace tiempo qué es lo que se negocia. Es el botín de Venezuela. Ya sabemos que se lo robaron todos. Ahora, ¿cuál es el plan que tienen cada uno? Porque lo que yo sé es que en política eso tiene unas reglas particulares que solo se resuelven es a tiros. Y no hay tiros a la vista de esos dos grandes sectores. Hay operaciones tramposas basándose en la diplomacia internacional que querrán de alguna manera interferir en el proceso político interno. Proceso político hipercorrupto y comprometido absolutamente con las más innobles causas. Nosotros seguimos esperando que algún día tengan chance las ideas correctas a partir del estallido social que es inevitable o del estallido militar para ver si un día de esto podemos entendernos con los menos peores.